Hola, hola a todos. Aquí estamos con Goldtubex. Saludos, amigo. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos haciendo una entrevista aquí para mi canal. Vamos a ver si nos responde. A ver, empecemos con la primera. ¿Cómo empezaste en YouTube? Pues mis comienzos en YouTube fueron curiosos, ya que hace alrededor de un año, un año y medio, más o menos, o sea, entré en YouTube y vi un vídeo y quería comentarle. Pero me di cuenta de que, o sea, si no estaba registrado, o sea, que no podías comentar. Entonces me hice una cuenta que es Helens, o sea, que es mi otro canal, y así empecé. Luego Helens cerraron la cuenta por el Asen y me creé Goldtubex, que es el de hoy, y por esa tontería, entré y empecé en este mundo de YouTube, de lo cual que no me arrepiento, la verdad. ¿Cómo reaccionaron algunos youtubers con tus críticas? Pues a los youtubers así grandes que más crítico, pues, o sea, algunos han reaccionado bloqueándome, o sea, que eso es de esperar, aunque no sea de hombres, la verdad. Otros han optado por no hacerme caso, y otros, me consta que han mandado algún fanboy, pues, a mis vídeos para insultarme o para darme dislikes y cosas así. Pero bueno, o sea, que no les tengo miedo ni a los grandes ni a los fanboys. Venga, uno a uno, un fila india, si quieren todos. Comentarios, ¿qué te parecen sobre tus vídeos? ¿Cuál? Dime, perdona. ¿Qué te parecen los comentarios en tus vídeos? Bueno, pues, hay algunos comentarios, pues, que me, pues, que me animan, que hago buen trabajo, otros hablan del vídeo, y en general, pues, pues, están bastante bien, ¿sabes? Menos alguno, o sea, menos alguna persona que entra, pues, a insultar, amenazarte, a ponerte verde, y con esa pregunta quería decir que es muy fácil y muy cobarde insultar y amenazar detrás de un nick, o sea, detrás de un nick, ni foto, ni vídeo, ni nada. Pero bueno, esos son los trolls, y que no nos falten los trolls, que mientras nos insultan, nos dan visitas. ¿Haces blogs o también haces otras cosas? Bueno, pues, lo que estoy haciendo, básicamente, son blogs, ¿vale? Pero a veces, o sea, también hago vídeos de misterio, de algún juego que otro, como el Modern Warfare 3, y cosas de estas. Pero mi canal se centra, básicamente, sí, o sea, en blogs de la crisis que vive España, de las injusticias que yo considero en YouTube. Me meto un poco con estos grandes partners, con los políticos, con la iglesia, con lo que considero que no está bien, vamos. A ver, hola. Hola, hola, ahora te oigo, antes no. ¿Cómo vives la crisis española? Pues la crisis española la estamos viviendo casi 6 millones de españoles, la verdad, muy mal, por la siguiente razón. Las ayudas que da el gobierno, pues, se van acabando. O sea, buscas trabajo y no lo encuentras. O sea, yo hoy, justamente, iba a preparar un vídeo sobre la crisis con unos titulares de prensa.